Muy buenas, hoy en Conciencia nos hemos trasladado hasta la Gran Vía Granadina para unirnos a la celebración del 175 aniversario de este instituto de enseñanza secundaria que ven detrás de mí, el Padre Suárez. Por sus aulas han pasado ilustres alumnos como Federico García Lorca, Elena Martín Vivaldi o Francisco Ayala, convirtiéndose en todo un referente de la educación pública y la cultura en Andalucía. Pero es que además alberga uno de los museos de ciencias naturales más importantes de nuestro país. Les invitamos a recorrerlo de la mano de sus profesores y sus alumnos. Si ahora me acompañáis por aquí, vamos a acceder a una de las salas más importantes del museo. Esta sala es la sala 2 dedicada a la biodiversidad. Todos estos animales son originales del siglo XIX y están naturalizados mediante taxidermio. Nos hemos parado aquí un momentito delante de este expositor para que podáis ver una pequeña muestra de los más de 16.000 volúmenes históricos que existen en nuestra biblioteca. Si ahora me seguís, antes de pasar a ver los animales, fijaos, aquí tenemos la maquinaria de un reloj de péndulo de Torreón. Es el primer reloj de péndulo del campanario del siglo XX. Esta palanca es el cargador del reloj. Lo vamos a conectar, como haríamos con nuestro móvil, puerto USB del reloj. Lo conectamos y la energía mecánica de mi brazo, fijaos, que se va a transmitir a las pesas y van a subir. Se están transformando en energía potencial. 80%, 90%, 100%, carga completa. Retiramos el cargador y nos fijamos que esa energía potencial se va a disipar paulatinamente transformándose en energía cinética. La energía cinética de este péndulo. Este reloj, como muchos de los 10.000 elementos de la colección que llenan las salas del Museo de Ciencias del Instituto Histórico Padre Suárez, atestigua 175 años de enseñanza y conocimiento. Objetos pensados para enseñar lo que en un mundo sin internet ni apenas fotografías solo se podía aprender tocando y experimentando. Y que en el presente, frente al empacho de pantallas, ofrecen un alivio analógico y palpable a quienes tengan sed de conocimiento. La historia del museo es la del Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Suárez, creado en 1845, cuando la ley Pidal desligó la enseñanza secundaria de la universidad. En sus aulas y pasillos han resonado los ecos de estudiantes ilustres como Federico García Lorca, Elena Martín Vivaldi, Francisco Ayala o la primera catedrática en Ciencias de España, Asunción Linares. Pero también de defenas de miles de alumnos anónimos cuya curiosidad recaló alguna vez los instrumentos, fósiles, animales disecados y elementos que con el tiempo atesoraron sus gabinetes de física, química e historia natural. Los que hoy se forman en la docencia, como estos alumnos del máster de profesorado, vienen para investigar el valor didáctico de este instrumental, que ayuda además a entender la evolución de la ciencia en los últimos dos siglos. A día de hoy, por lo menos nosotros los que no somos la generación de los 90 o de los 80, hemos aprendido la ciencia mucho de pizarra y haciendo problemas, por ejemplo, poca experimentación. Hay mucha gente que llega a las carreras científicas a la universidad y a lo mejor hay aparatos básicos que no sabemos cómo se llaman. Es que a través de ellos se puede aprender mucho más fácilmente cualquier conocimiento técnico porque lo estás viendo. Estamos en la sala de física y química del Museo de Ciencias del Instituto Padre Suárez. Veis un montón de aparatos. Son instrumentos científicos con los que en el siglo XIX y principios del XX aquellos profesores del instituto daban sus clases. Os quiero mostrar un libro de texto con los que aquellos profesores daban clases. Este en concreto es de 1885. Si veis, se llama Lecciones de Física Elemental y Experimental. Os lo quiero enseñar para ver si se parece al vuestro. No se parece en nada, ¿verdad? No hay imágenes. La forma de explicar, completando este libro de texto, era con todos estos aparatos que demostraban todas aquellas experiencias que el profesor explicaba de forma teórica con este libro. De esos 800 aparatos, quiero mostrar uno que para mí es muy especial, que es este. Es un equilibrista. Si lo colocamos sobre este soporte, como veis, no se cae. ¿A qué se debe? Pues se debe a que gracias a estos alambres tan largos y estas bolitas de plomo, hemos conseguido bajar su centro de gravedad por debajo del punto de apoyo. Y eso hace que este muñequito no se caiga. Estamos junto al tigre asiático. En el siglo XIX el instituto lo compró. En 1995, uno de nuestros alumnos más ilustres, don Francisco Ayala, vino a dar una conferencia. Y lo primero que dijo fue, ¿y el tigre? ¿Dónde está el tigre? Ya que en esa época estaba magnificada por su presencia. Nos encontramos delante de un ave fascinante. De hecho, los ornitólogos, cuando se refieren a ella, dicen que los especialistas en aves se clasifican en dos grupos. Los que la han visto volar y los que no. Es el quebrantahuesos. Realmente el porte es casi de un águila. De hecho, su nombre científico es Gipetus. Es decir, parece un águila. Es una especie en peligro de extinción en España. Solamente quedan comunidades autóctonas en los Pirineos. Se está reintroduciendo en la Sierra de Cazorla y Sierra de Castril en la provincia de Granada. Pero este ejemplar, ojo, procede de Sierra Nevada. Cuando se proyecta un vídeo en clase o una imagen, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo hace el profesor? Con un proyector digital. Con un proyector digital. Pues mirad, este era el proyector que utilizaban los profesores en el siglo XIX. Veo un proyector de diapositivas. Tenía un nombre especial, Linterna Mágica. Mirad, la diapositiva no es como hoy en día que es un archivo digital, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que estaba hecha en un marco de madera, ¿veis? Vidrio pintado a mano. Y ahí se pintaba la imagen que se quería proyectar. Pero no hay ningún enchufe, no hay electricidad. Es que el foco luminoso se generaba gracias a mechas de petróleo. Si abrimos la linterna mágica, ¿veis a vuestros compañeros con la cabeza hacia abajo? Sí. Eso es lo que hace una lente convergente. Por eso nosotros, al poner la diapositiva, la colocábamos de forma invertida, para que la lente convergente, al proyectar la imagen, lo pusiese derecho. Os voy a explicar la pila de Vuelta. La pila de Vuelta fue creada en el año 1800 por el científico Vuelta. Esta pila consta de discos de zinc, tela y cobre. Estos discos de tela se mojaban con una disolución salina o con un ácido para que la reacción química que había entre los discos fuese mejor y más fluida. Tras la invención de esta pila, se creó esta otra, que se llama pila seca, puesto que ya no había que mojarla con la disolución salina. Aquí tenemos el cráneo, la cabeza con su cráneo mandíbula de un gorila adulto, macho. Y aquí tenemos el cráneo de un Homo sapiens. Fijaos en ella y decirme diferencias. Hay al menos 15 diferencias notables. Entre todos seguro que van a salir. Venga, la primera. La mandíbula. ¿Qué le pasa a la mandíbula? Que está más adelante. Exactamente. Fijaos que la mandíbula del gorila está hacia adelante. Mientras que nosotros no. A eso le damos el nombre de prognatismo. ¿Qué le pasa a la frente del Homo sapiens? Tenemos una frente recta, amplia, mientras que los gorilas, como el resto de los primates nómíneos, tienen una frente reducida y echada hacia atrás. Os voy a hablar sobre la vértebra de Mosasaurus recuperada por Luis Semán en Países Bajos. Resulta que el Mosasaurus fue un reptil marino extinto y de la familia de los Mosasauridos, llegando a medir 17 metros y viviendo en el Mesozoico, más o menos entre los 70 y 66 millones de años. Su nombre significa reptil de Mosa porque su primer yacimiento fue cerca del río Mosa. De toda nuestra colección de microscopios, en la sala 7 de Física y Química veréis más aún. Vamos a fijarnos en uno que es excepcional. Mirad, aquí tenéis un microscopio de fabricación austríaca, marca Reissart. Es un microscopio de una calidad notable para la época. ¿Quién tiene móvil? A ver, sácalo, sácalo el móvil, por favor. Poner en el buscador Santiago Ramón y Cajal. Mirad la imagen. Ya anciano, una vez que le han dado el premio Nobel de Medicina, está posando justo con su objeto más valioso, su microscopio. ¿Lo veis? Es ese microscopio. Es como este microscopio. Es decir, este microscopio que atesoramos en nuestro instituto, no es un microscopio cualquiera, es un microscopio de alta investigación, con el cual un español, un médico anatomista, Santiago Ramón y Cajal, investigó la neurona y por esa razón le dieron el premio Nobel de Medicina. Este estuche fue adquirido en 1895. Contiene muestras de 48 elementos químicos. Acabamos de celebrar el año internacional de la tabla periódica, ya que Mendeley propuso la primera tabla en 1869, hace 150 años. En aquella tabla aparecía el didimio, cosa que hoy en día no aparece, ya que no es una sustancia pura, sino una mezcla entre dos elementos químicos, el neodimio y el praseodimio, y ahí fue ser tirada en la tabla periódica. Pero tenemos el privilegio de tener una muestra en nuestro museo. Nos encontramos, como sabía, en la sala sexta de nuestro museo, la dedicada a Louis Thomas Giron-Houzou, el médico anatomista francés, que realizó estas impresionantes obras en papel maché para que los alumnos pudiesen trabajar anatomía. Nuestra colección es impresionante, tiene 45 elementos y es probablemente de las mejores del mundo. Antes de que existieran estos modelos, se hacían con cera, pero esto no se podía desmontar. Esto se caía y se rompía, era frágil. Sin embargo, Louis Thomas Giron-Houzou lo hizo con papel maché. Cuando a este elemento se le ha hecho una radiografía, hemos encontrado que tiene ese aspecto interno. Esto es radiografía de este cráneo. Vamos a separar esta pieza, de forma que ahora vamos a poder ver internamente, lo cual no se puede hacer ni con una foto ni en cera. Podemos ver, ojo, su musculatura, vemos el diente solenoglifo, que están conectados como una aguja hipodérmica con una glándula que existe detrás. Os quiero enseñar esta fotografía. Es del curso de 1888-89. Ya sabéis que nuestro instituto se fundó en 1845. Aquí tenemos a claustro de profesores, vestidos con su uniforme de gala. Si veis, delante de la mesa está este aparato que lo conservamos hoy en día. Si os dais cuenta, ahí tenemos nuestra tierra, con la luna girando alrededor de él, y aquí tenemos el resto de los planetas. Funciona. Si le damos cuerda, ahí vemos a la luna girando alrededor de la Tierra, vemos también cómo se mueven los otros planetas, y si os dais cuenta, las estrellas están puestas de distintos colores. Quieren manifestar así la distinta magnitud luminosa de cada una de ellas. Artefactos, objetos hechos con arte, cargados de conocimiento científico medido al detalle. Pequeñas gemas de un museo construido a lo largo de tres siglos que está hoy más vivo que nunca. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos, a todas. La nutrición, cómo interfiere en nuestra calidad de vida, cuáles son los beneficios para la salud, y también hablaremos de envejecimiento. Tenemos como invitado a José Luis Quiles, es doctor en ciencias biológicas y catedrático de fisiología. Antes de abordar esta entrevista, vamos a conocerla un poco mejor. José Luis Quiles Morales es doctor en ciencias biológicas y catedrático de fisiología en la Universidad de Granada. Desarrolla su labor docente en la Facultad de Farmacia y lidera un equipo científico en el Centro de Investigación Biomédica que analiza los efectos que la alimentación tiene sobre nuestro organismo y nuestra salud. Sus resultados se han publicado en las revistas más prestigiosas de este campo, demostrando los beneficios del consumo de aceite de oliva virgen extra frente al procedente de semillas, llegando incluso a alargar la vida media de las ratas sometidas a estudio. Hoy hablaremos también de las propiedades terapéuticas y preventivas de la fresa y de los productos procedentes de la apicultura. La ciencia confirma que la dieta mediterránea es una aliada para envejecer con salud. José Luis Quílez, bienvenido a Conciencia. Teníamos muchas ganas de tenerte aquí para hablar de la investigación que hacéis en estos laboratorios de la Universidad de Granada. En los últimos 30 años analizáis el envejecimiento y su relación con la nutrición. Pero antes de comenzar queremos hacerte la gran pregunta ¿por qué envejecemos? Hola, buenas. Se sabe cómo envejecemos pero es más difícil decir por qué envejecemos y una prueba de esa dificultad está en que hay aproximadamente 300 teorías que tratan de explicarlo y no hay a día de hoy ninguna que por sí sola sea capaz de hacerlo. Entonces, bueno, hay cada vez más pistas y cada vez vamos teniendo más información y bueno, se saben algunas cosas pero no todas. ¿Qué pasa en el organismo de una persona que ha estado tomando durante su vida aceite de oliva virgen extra frente a alguien que haya utilizado en mayor medida aceite de semillas? Somos lo que comemos. Entonces, una alimentación adecuada va a hacer que nuestro proceso normal, fisiológico de envejecimiento pues se acelere o se enlentezca. Digamos, los grandes competidores en el mercado del aceite de oliva, del oliva virgen fundamentalmente, son los aceites de semillas tipo aceite de girasol, aceite de maíz, etc. Entonces, esto pues está perfectamente constatado por nuestros estudios y por muchos laboratorios alrededor del mundo que no son tan saludables como lo es el aceite de oliva virgen. Pues, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel digestivo, a nivel de oxidación, los radicales libres, todo esto está muy relacionado con el envejecimiento. El aceite de oliva virgen protege, protege nuestras estructuras. Entonces, hacen que sean menos susceptibles al daño por oxidación que cuando construimos nosotros esas membranas en base a la ingesta de otros aceites que no son el aceite de oliva virgen. A medida que envejecemos los órganos adquieren más grasa. ¿Qué le sucede a un hígado de una persona que ha consumido preferentemente aceite de origen de semillas? Bueno, es cierto, eso se ha constatado hace mucho tiempo, que efectivamente nuestra habilidad para metabolizar grasa disminuye con la edad. Y es cierto que nosotros, aunque nos alimentemos de forma adecuada, vamos incorporando grasa a nuestro organismo, a nuestros órganos, y lo hacemos cada vez más a medida que envejecemos. Nosotros lo que no hemos encontrado en el caso de, trabajamos fundamentalmente con animales porque podemos tenerle los órganos, etcétera, en el caso de nuestras ratas viejas alimentadas con diferentes fuentes de grasas, observamos que independientemente del tipo de grasa que tomaban, nosotros las alimentamos con aceite de oliva virgen, con aceite de girasol o con aceite de pescado. Después, si quieres, hablamos algo del aceite de pescado porque es un matiz que hay que establecer interesante. Con independencia del tipo de grasa, todos los hígados iban adquiriendo, iban acumulando grasa con el envejecimiento hasta alcanzar cierto grado de lo que se denomina esteatosis o hígado graso. Sin embargo, ahí lo que observamos es que el tipo de grasa matizaba mucho la susceptibilidad a sufrir patologías y a la oxidación y a envejecer, por tanto, de los hígados en función de la grasa que hubiesen tomado. Es decir, no es solo importante que se acumula algo de grasa con la vejez, sino que el tipo de grasa que se acumula marca el destino desde el punto de vista del envejecimiento y probablemente de la susceptibilidad a ciertas enfermedades de esos hígados. Estamos hablando de los beneficios del aceite de oliva virgen extra asociados a patologías relacionadas normalmente con el envejecimiento. ¿En el caso del Alzheimer tiene mucho que decir también? Sí, hay diversos estudios, hay numerosos estudios. Los iniciales provienen de grupos italianos en los cuales se correlaciona la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados que son como los provenientes del aceite de oliva virgen con un menor deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Bueno, el Alzheimer provoca deterioro cognitivo, no es la única demencia pero es probablemente la más importante. Y sí, hay numerosos estudios que indican que construir las membranas de nuestras neuronas con ácidos grasos monoinsaturados, también con omega 3, con pescado, protege frente a determinadas demencias. la fresa, otro gran alimento que estáis investigando y que ya hay resultados que indican que es muy beneficiosa incluso como coayudante en tratamiento contra el cáncer, ¿verdad? Sí, hay una línea importante de búsqueda, de sustitutos de quimioterapia tradicional, de síntesis o al menos de coayudante, en apoyo a la quimioterapia normal a base de compuestos de origen natural. Entonces, el caso de estas antocianinas de la fresa es el caso. Entonces, se han estudiado en cáncer de colon, en cáncer de ovario. Estoy hablando fundamentalmente de estudios in vitro, es decir, de ensayos con células en cultivo. También hay alguna evidencia de ensayos con humanos y esas evidencias indican que efectivamente tienen cierta actividad antitumoral. La fresa es rica en determinados compuestos bioactivos tipo polifenoles, en concreto algunos flavonoides como son las antocianinas. Entonces, se ha constatado que este grupo de esta familia de moléculas tienen una alta capacidad de protección y de prevención frente a un número importante de enfermedades. La miel, todos los productos procedentes de la apicultura son otra de las líneas que estáis investigando también como beneficiosas para nuestro organismo. ¿En qué sentido? Bueno, en el caso de los productos provenientes de la apicultura llevamos como dos líneas. Una basada en el ensayo de mieles. En la actualidad de hecho estamos comenzando a ensayar mieles provenientes de Andalucía con denominación de origen. Pero tradicionalmente hemos estudiado diversas mieles. Mieles que conocemos que son biológicamente muy potentes como la miel de Manuka proveniente fundamentalmente de Oceanía, etc. Y junto con este ensayo en mieles y en relación a la apicultura también estamos tratando de buscar valor biomédico a ciertos subproductos. en concreto durante el reciclaje de los panales en las colmenas para reutilizar la cera que emplean las abejas en la elaboración de estos panales se obtiene una especie de barro que está compuesto fundamentalmente por restos de las propias abejas por polen y otros restos vegetales y hemos realizado en el contexto de la economía circular de tratar de darle valor a todos los procesos todas las fases de un proceso productivo hemos realizado extractos con estos fangos obtenidos durante el reciclado de la cera y hemos visto que tienen valor biológico probablemente por ese polen que tienen o por alguna otra molécula de origen vegetal que se ha ido incorporando a ese fango y entonces hemos encontrado que pueden ser de utilidad también como compuesto bioactivo en biomedicina Además de estudiar alimentos como el aceite la fresa la miel están ustedes estudiando subproductos que también pueden tener muchos beneficios sobre nuestra salud en este sentido hablaba de economía circular y lo hacen con la hoja del olivo ¿qué pretenden encontrar? Sí hace ya tiempo que se conoce que la hoja de olivo es una fuente de productos de compuestos bioactivos importantes nosotros hemos incorporado recientemente la hoja del olivo a nuestro laboratorio porque formamos parte de un proyecto de la Unión Europea encaminado a aumentar el valor de la producción del olivar en el olivar junto con aspectos ecológicos y medioambientales con aspectos agronómicos pues uno de los aspectos de ese proyecto es tratar de buscar valor a algunos de los subproductos entonces cuando el agricultor lleva su aceituna a la almazara ha variado el olivo o ha recogido la aceituna junto con esta aceituna se incorpora una cantidad importante son muchas toneladas al cabo de la temporada de hoja de olivo entonces se está tratando de no tirar directamente ese subproducto sino darle valor biológico entonces nosotros tenemos algunos modelos experimentales en los cuales estamos ensayando extractos obtenidos a partir de esa hoja de olivo ¿Qué es la fracción menor de aceite y por qué son tan interesantes esas moléculas que investigáis? La fracción menor del aceite es algo que es propio del aceite de oliva de oliva virgen el aceite de oliva virgen es un fruto no está sometido a procesos químicos de extracción como si lo están por ejemplo los aceites de semillas entonces básicamente todos conocemos que la obtención de aceite de oliva virgen consiste en exprimir la aceituna entonces sobre un 100% del peso del aceite que se obtiene el 99% aproximadamente es materia grasa pero junto a esa materia grasa hay aproximadamente entre un 1 y un 2% de sustancias que están disueltas en esa materia grasa en el propio aceite y a ese porcentaje tan pequeñito es al que denominamos fracción menor compuestos menores etcétera ¿Y qué tiene? ¿Qué tipo de moléculas tiene que son tan interesantes para los investigadores? bien tiene de cientos a miles de moléculas de las cuales se conocen muchas pero hay otras muchas que aún no se conocen una de las primeras que se conoció fue un ácido fenólico el hidroxitirosol nosotros comenzamos a trabajar con hidroxitirosol ya a mediados de los 90 y se observó que esa molécula pues tenía una alta capacidad anticancerígena pero se ha estudiado en otras numerosas enfoques biomédicos y se ha visto que es muy potente más recientemente han aparecido otras moléculas a las cuales también se le están atribuyendo un valor biológico muy importante como el oleocantal y hay un número muy importante de grupos de investigación que no paran de realizar trabajos de investigación en algunas de estas moléculas José Luis Quiles muchísimas gracias por esta charla por esta entrevista en la que hemos aprendido muchas cosas gracias un placer para mí poder dar a conocer parte del trabajo que se hace aquí muchas gracias a vosotros pues casi no nos hemos dado ni cuenta y ya está aquí el mes de marzo ¿por qué os lo digo? porque nuestra agenda de los próximos 30 días está al llegar de la mano como siempre de Carmen Botella y del Parque de las Ciencias y me refiero a nuestra agenda del cielo en marzo la luna empieza mostrándonos su cuarto creciente el día 2 completa la fase llena el 9 posteriormente vendrá el cuarto menguante el 16 y la luna nueva el 24 nuestro satélite estará más cerca de nosotros el día 10 en su perigeo y el apogeo que además será el momento en que más lejos estará de todo el 2020 ocurrirá el 24 coincidiendo con la fase nueva así que será una micro luna nueva se nos acaba el invierno este mes toca cambiar de estación el sol incidirá perpendicularmente sobre el ecuador el día 20 a las 4.49 hora oficial en Andalucía en ese momento entrará la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el sur es el equinoccio de la primavera boreal y la duración de las horas de luz y oscuridad será exactamente la misma marzo es un mes magnífico para ver planetas poco antes del amanecer en el horizonte sureste hay una alineación de Marte Júpiter y Saturno a la izquierda de la tetera de Sagitario durante la primera quincena Marte se aproximará a Júpiter y a partir del 15 además se une también Mercurio a este conjunto destacaremos dos momentos especiales el 18 la luna protagonizará una conjunción con Marte y Júpiter además ambos planetas se podrán observar muy próximos especialmente el 20 y los últimos días de marzo primeros de abril en los que Marte después de adelantar a Júpiter vuelve a protagonizar otra conjunción pero esta vez con Saturno despidiendo el mes muy próximo Venus destaca por el horizonte oeste después de ponerse el Sol justo debajo de la constelación de Aries los días 6, 7 y 8 tenemos una muy buena oportunidad de ver al planeta Urano este planeta es casi invisible a nuestra vista pero esos días estará tan próximo a Venus que con la ayuda de unos prismáticos los podemos localizar con facilidad no fue descubierto hasta 1781 por los hermanos William y Caroline Herschel y supuso una revolución en la astronomía pues los límites de nuestro sistema solar conocido casi se duplicaron en ese momento durante todo el mes de marzo veremos como el brillante Venus recorre al completo la constelación de Aries así que será un buen momento para aprender a localizarla junto a su estrella más brillante Jamal el Carnero la última semana se irá adentrando en Tauro para finalizar el mes muy cerca de sus famosas pléyades pero si tuviéramos que elegir la constelación más representativa del cielo de la primavera tenemos que hablar de Leo aparecerá por el este a primera hora de la noche a la izquierda de las constelaciones de Orión y sus perros se reconocerá fácilmente por su asterismo en forma de Oz en cuyo mango está la estrella Régulo y continuamos trazando su silueta hasta la cola de Nébola más arriba destacan las dos estrellas más brillantes de Géminis Castor y Pollux entre estas dos famosas constelaciones que seguro que ya conocemos hay otra que suele pasar desapercibida debido al débil brillo de su estrella Cáncer el cangrejo en su interior podremos distinguir una gran mancha blanquecina visible a simple vista en cielos oscuros con un diámetro similar a tres lunas llenas es M44 el cúmulo del pesebre en el que los griegos veían pastar dos burros Asayus Borealis y Australis Galileo fue el primero en observarlo con telescopio y pudo ver unas 40 estrellas hoy sabemos que hay más de mil y es uno de los cúmulos estelares más cercanos a la Tierra Otro reto más que proponemos para salir a mirar el espectacular cielo que nos trae marzo no se lo van a perder ¿no? Hay algo mejor que un paseo por el firmamento eso sí sabiendo dónde mirar y ya lo sabemos nosotros nos vamos de paseo o no a seguir encontrando temas que son muchos en torno a la investigación de nuestra comunidad autónoma de Andalucía nos vemos en siete días aquí en Conciencia a las nueve y media en ATV el próximo lunes hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!